Muy buenas también, abran nomás, 7.500, 200, 7.000 para quién? 7.000 pesos mil, 7.000 y 1.000, 50, 100, 20, 50, 70, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220 cualquiera, 7, 200, 220, 220, 250, 270, 70, 300, 320, 320, 50, 70, 350 acá, 7.350 pesos y lo vendí. Los de Pozo, mayoría colorado, compañeros, las banquillonas que vendimos allá, para madre, ahorran los 29, trazado, muy bueno, abran nomás, 7.500, 4, 7.2 cualquiera, 7.000, 7.050, 100, 50, 250, 350, 500, 50, 300 atrás, 7.320, 20, 7.300, 1, 302, 7.300, 320, este lote vendo, 320, 350, 370, 350 acá, 7.350 y los vendí. José Luis Aranciaga. Bien, 6, 9, 6, 8, 6, 600 pesos, tome acá, cuidado, cuidado acá, 6.600, 600, 6.600, 6.600, este lote vendo, 6.600, 50, 700, 50, 6, 8, 50, 9, 50, 6, 900, 6.900, 1, 900, 2, no son trazados, 6.900, 6.900 pesos y los vendí, no me hagas 6.900 y los vendí, José los 6.900, plata y andando, abran nomás, ¿qué es eso? 7.2, 7.000, entonces, por los dos corrales, 6.8 y vamos, vamos que son pesados muy buen terreno, los dos corrales, ¿cómo? Sí, señor, sí, señor, ¿cómo? Pueden ser hasta tres, pueden ser, o vamos a hacer una cosa, lleven lo que quieran, vamos a hacer una cosa, tienen un corral trazado, dos y tres corrales trazados, son de diferente origen, pero la misma categoría, todos terreno buenos, dos kilómetros, dos kilómetros, si quieren, le vendo el primero, con opción, y si no, vendo todo, no hay problema, ¿vos qué me dijiste? 6.8, 6.8 ya por los tres, por los tres lotes, bueno, ¿alguien me da 7.000 la corral? Listo, vendo, dos corrales con opción al tercero, 6.900, 9.20, 9.50, 70, 7.000 pesos, van dos corrales como mínimo, 7.050, 70, 100, 120, 50, 70, 220, 50, 220, dos corrales vendo, 7.220 y los vendí, ¿más cuántos? 6.000, 6.000 valen, 6.000 valen, son trazados, son trazados, 6.000 para quién, 6.000 para quién, vamos, vamos, con un poquito más liviano nomás, ¿qué es eso? 5.700 pesos, tomé, es que este lote es trazado, 5.700, 700, tengo por este corral trazado y va, 5.700, una, 700, dos, 5.700 pesos y los vendí, nomás, 5.700 y fue, 6.300, 6.300, 6.000, 6.400, 20, 50, 70, 400, 20, 50, 70, 6.500, 20 no, 6.500, 520, mirame, 50, 70, 6.600, 6.20, 50, 70, 700, 720, 6.700, Roberto Cábana, 6.700, vamos. ¡Gracias!